¿Qué es la coautoría? 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 Porque les hemos demostrado que pagando 550 dólares puedo convertirme en científico y no lo soy. Vamos a ver un segundo, Walt, para poder explicarte ahora este tema. Aquí, miren la distancia. En Perú, los peruanos, tenemos reproducciones específicamente acá, estamos hablando de la Universidad Continental. 458 publicaciones solo este año. ¿400? Mónica, he hablado con los mejores investigadores del Perú y me cuentan que en un año podrían hacer una o dos investigaciones, exagerando coautorías 3, 4. ¿Cómo explicamos que hay docentes que tienen 47 investigaciones en un año? ¿Cómo lo explicamos? ¿Y con quién tienen coautorías? Irak, Arabia Saudita, India. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Necesitamos docentes que investiguen lo que pasa en esos países específicamente? Veamos lo último. La docente que ha salido en el reportaje hizo una captura de la cantidad de investigaciones que tenía. Veamos el siguiente, Wuel, para poder explicarlo. Ahí está. La parte de atrás. Mira, 47 investigaciones tenía hasta hace un día. Hoy ha borrado todos. Ya no podemos ver sus investigaciones. Después de la entrevista que le hiciste. Después de la entrevista que le hicimos. Como advertencia. ¿Qué demuestra? Eso es lo que se tiene que investigar y tenemos que encontrar responsabilidades. Universidades, docentes, lo que involucre. Pero respuestas ya. Ahora, esto no solamente pasa en el Perú. No. Pasa a nivel internacional y estamos hablando de países vecinos también. Y tenemos además más docentes identificados. La punta del iceberg. Solo la punta. Y hemos empezado recién investigación. José Miguel, muchísimas gracias. Gran trabajo realizado en estos cinco meses. Gracias. Gracias.